Bueno, creo que sí, obviamente el City es uno de los equipos más fuertes del momento, junto con él creo que yo es lo que más firmes demuestran estar. Pero esto es muy largo, yo nunca descalco a Real Madrid, obviamente, por lo que es, por experiencia. A pesar de que ahora no estoy teniendo los resultados que todos esperan, no tengo dudas que al final va a terminar creando todo, por todo como hace cada año. El Bayern, lo mismo, somos un equipo grande que siempre van a estar ahí, pero es verdad que hoy por hoy los que mejor están son ellos dos. La verdad que entrena como juega, no se guarda nada, ni en los entrenamientos ni en los partidos. Y después de los terrenos, la verdad que es una gran persona y un gran chico. Sinceramente no lo conocía mucho cuando llegó, y la verdad que viéndolo entrenar no me sorprende lo que hace estar después en los partidos. Sé la cualidad que tiene y lo que puede llegar a Real Madrid, y la verdad que no me sorprende verlo también. No existió con la media española en el momento, es Ronaldo. ¡Brillante! ¡We'll watch as far as Di Maria! ¡Oh, sí! ¡Qué gol para Ronaldo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo, está en el lado! ¡He beat the defense across the line! ¡Cristiano Ronaldo con el plátano turn! Perdimos, creo que perdimos obviamente un potencial muy grande en la ofensiva, pero que nos favoreció en lo defensivo también, ¿no? Creo que hoy por hoy estamos más armados en la mitad de cancha. ¡Más orden y eso creo que hace que seamos más fuertes defensivamente! Bueno, fue una eliminatoria complicada para nosotros. Pasamos por tres entrenadores, que nunca es fácil adaptarse al nuevo técnico, cada uno lleva con su filosofía, su idea nueva. Y bueno, el último fue San Paolo y jugamos creo que... Y seguimos en un proceso de crecimiento. Más allá de eso, creo que es complicada la eliminatoria ya de por sí, que cada vez más parejo todo el fútbol en general y por eso es tan complicado de clasificar el nivel. ¡Elio! ¡Oh! ¡Qué gol! ¡Es Cristiano Ronaldo! ¡He's getting ready to shoot! ¡Oh! ¡That's the result! La contrabandonada por Arbenoa, Cristiano le pega duro... ¡Oh, gol! ¡Empentacular! Corazzo Marroca de la casa, kilófato a cada gol... es Ronaldo oh my goodness look up to see what's on cut back for Ronaldo sensational finish and it just had to be him to release the tension in the Pacoaniolo ring oh that's great wonderful goal from Cristiano now Ronaldo long way out what a goal not too far out for him what a night when Manchester United had to score they had to score because Arda had the bad luck of not being able to have that continuity and that confidence that a player needs to win to win a team he came from Atletico Madrid where he played a different position to the one he had to play in Barcelona and where he played every weekend it's not the same playing every weekend as to play every weekend it's much more complicated and I think that's why Arda never could finish to release I think the times that he had to play and had a bit of continuity he did very well well the truth is that Italian football is not the same of the last years and it's a reality I don't think it has anything to do with the classification but I think the Italian football has changed a lot in the Italian football because the greater potential like Milan and Inter are not the same as 10 years ago y creo que lo sintió el fútbol italiano, pero creo que de a poquito están intentando de alguna manera volver a retomar y volver a hacer que esos dos equipos, sobre todo, sean fuertes a nivel de Europa otra vez. Nada, creo que es pasajero. No es la primera vez que me toca vivir una situación así del Real Madrid en una liga y como decía antes, sé que al final va a estar peleando por todo, por el equipo que es, por los jugadores que tiene y porque fue siempre así. Bueno, hoy por hoy creo que hay muchísimos grandes jugadores que pueden optar en cualquier momento a ganar Balón de Oro. Se dio que en los últimos años éramos nosotros dos, pero creo que hoy por hoy hay muchos más jugadores como Neymar, obviamente, Mbappé, Suárez, no sé, ahora en este momento, pero hay muchísimos jugadores que van a pelear por ese tema. ¿Es que va a ser así? Sí, si se ve muy buena liga, seguramente una mitad se construye a través del pasar tiempo juntos, de conocerse. Nosotros prácticamente no tenemos relación con Cristiano, pero no con nada, simplemente porque no vemos nada más en la entrega de premios y es lo único en donde hablamos. En el momento en que nos vemos y hablamos está todo bien y nunca volvemos a cruzarnos después. Creo que hoy por hoy son las que demuestran estar más fuertes y llegar mejor a este mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!